Dime con quien andas. Ah, Carla Rubilar, Mario Desbordi y Pancho Rego encabezaron manifestación venezolana en Santiago. Incluso Rubilar dijo que no tenía duda de que el presidente Sebastián Pellera los acompañaba desde el cielo. Esto dice, ¿qué periódico? El Ciudadano. Diario La Cuarta. Mario Desbordi, Carla Rubilar y Francisco Rego son cuestionados trasmasivo acto venezolano en Plaza Almagro. Pero a través de redes sociales se han multiplicado las críticas a los políticos a raíz de las consecuencias del masivo acto en el que participaron en la primera línea. Basura, ruido, problemas con carabineros son los principales dardos contra la movilización. Bueno, quizá ahora Pancho Rego pueda entender mejor lo que son las movilizaciones por ahora que estuvo en una. A ver, Giovanni. Sí, pero respondiéndote, Gustavo, aquí no hubo ningún destrozo de ninguna naturaleza. Ah, incluso la municipalidad de Santiago tuvo que poner fotos falsas para decir que hubo basura. Mira, yo partiría con una pregunta, una pregunta simple. ¿Alguien podría no estar en contra de la dictadura de Maduro? ¿Hay alguien del bloque del frente que esté a favor de la dictadura de Maduro? Me imagino que no. Me imagino que reconocen el derecho de los ciudadanos venezolanos en Chile a protestar contra esa dictadura. Sí. Brutal por lo demás. Y me imagino que cualquier ciudadano chileno puede apoyar esa causa. La causa... Aquí hay una razón escondida. La causa... Después, replícame, Gustavo, déjame terminar. La causa contra la dictadura. Acá lo que hubo fue una manifestación contra una dictadura. Ningún llamado a que vengan los venezolanos. Como ha tratado de instalar la izquierda, yo creo que eso es súper... Es muy de mala fe decir que lo que fue hacer el presidente Piñera Cúcuta, que era una acción humanitaria cuando había una crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos, de medicamentos, etc., fue hacer un llamado a que los venezolanos se lleguen a Chile. Eso es completamente falso. Y yo creo que ya llegó el momento de que si queremos discutir los temas en serio, digamos las cosas como son y digamos la verdad. Esto es una manifestación en contra de una dictadura. Nadie podría estar en contra de esa manifestación. ¿Usted qué dice? ¿Que hay algo encubierto? Yo creo que esto es evidente que aprovechamiento político justamente desborde. Lo que está haciendo es congraciándose con el pueblo venezolano y que me parece bien, pero con efectos netamente electorales. Y en el caso particular de Pancho Reco, exactamente lo mismo. De hecho, que Pancho Reco primero aclare cuáles son sus vínculos con la Municipalidad de La Floría y cómo su gestión y los servicios que le presta tienen alguna relación con los fines propios de la Municipalidad de La Floría. Pero esto que ocurre acá claramente tiene por objeto aprovechar políticamente un drama humano. ¿Dice que se están colgando? Se están absolutamente colgando. Es un acto de aprovechamiento político y está bien, pero que lo reconozcan. Gustavo, vos estás en contra de datos. Quiero decirte que estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir. Independiente que nos sentemos en el mismo panel, a mí me parece que la causa venezolana en Chile y en el mundo hoy día es prioritaria. Mire, a mí me han mandado muchos mensajes por interno de gente que me dice oye, estoy hasta acá con el tema de Venezuela. A nosotros nos gustaría no tener que hablar de lo que pasa en Venezuela, probablemente. Pero en Venezuela hay una dictadura descarnada que asesina ciudadanos, que persigue ciudadanos. Entonces, el hecho de que pueda o no pueda haber aprovechamiento político, que eso yo no lo voy a descargar, depende de cada uno, para mí por lo menos me va a maní. Lo que a mí me importa es que la presión contra el dictador Maduro sea cada vez más fuerte y cada vez más transversal. Panel del Frente, panel de nosotros. Militantes comunistas, militantes de derecha, transversal. Y que el día de mañana esa presión, déjeme cortito, y que esa presión independiente y que pueda ser aprovechamiento político. Tienes razón, pero que nos dé lo mismo eso. Lo que importa es el fin total de arriba. Y el fin es que salga el dictador Maduro. A la causa venezolana, en absoluto. Yo he sido súper categórico y claro respecto a la condena del régimen de Maduro. Ahora, el tema... A mí me parece bien que hubiese participado, pero ¿por qué no participó entre medio de las personas y participa en la primera línea? Pero no importa, Gustavo, da igual, ¿qué importa? Solo ese es mi punto. Maxi Petro. Un punto muy sencillo. En Chile está consagrada en nuestra Constitución el derecho a la manifestación pacífica y sin armas y por lo tanto no hay nada que decir al respecto. Cada ser humano en este país es libre de ir a la manifestación pacífica y sin armas. que estime conveniente y no como hicieron en el estallido delictual que estas personas, que algunos amigos de estas personas del frente hacían destrozos y hacían desmanes. Primero que todo. Segundo, ¿por qué nos interesa Venezuela? Nos interesa Venezuela porque se viene una segunda oleada masiva de inmigración. Y la señora Toá, ministra, usted la semana antepasada, hace dos semanas atrás, usted le anunció a los chileños, y esto pasó entre gallos y medianoche, de que usted no iba a cerrar la frontera y que no iba a militarizar la frontera porque había que ver un tratado internacional de cuotas. Le gusta el sistema europeo a la ministra Toá. Es impresentable, ministra, usted está dejando a Chile en la indefensión. Usted está permitiendo que ahora todos estos venezolanos que están escapando del dictador genocida y narcotraficante pedido por la DEA, que vienen a Chile y a Perú, entren una nueva oleada. Por eso, el llamado a los socios de Chile Vamos, a Demócrata, a Amarillo, al PDG, a la UDI Renovación, a todos, a interpelar por lo menos a la ministra Toá, como es posible que haya dicho que no va a cerrar la frontera. Al en parte y después Pepe Toro. Mire, yo creo, perdonen que vuelva y después hablo de Venezuela, pero yo creo que donde uno pone las acciones, tiene que poner, donde uno pone las palabras, tiene que poner las acciones. Seamos súper claros. Hoy día la DIPRE, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, saca un preocupante estudio, donde la mitad del gasto público, más de 40.000 millones de dólares, aproximadamente el 4% del PIB, son proyectos mal evaluados, son proyectos que tienen problemas y son proyectos donde la plata se está gastando a estajo. ¿En qué ministerio? Ustedes me van a decir. Ministerio de la Mujer y la Equidad y Género, Trabajo, Justicia, Interior y Desarrollo Social. Díganme si esos ministerios no son importantes precisamente para la seguridad pública. Segundo, un tema es el tema de Calle Segura y todos estos programas que a mí me parecen fantásticos y ojalá se puedan replicar y se puedan mejorar. Yo creo que Calle Segura hoy día no está teniendo de verdad el impacto que debería tener. Muy seguros no nos sentimos. Porque los homicidios no han bajado. Ahora, un tema bien importante en el mundo público es cuánto uno ejecuta. Porque el año pasado, cuando se hizo la ley de presupuestos, nos contaron y nos maravillaron con que el presupuesto de seguridad había crecido un 2%. Pero resulta que cuando uno ve la ejecución presupuestaria, a agosto, la subsecretaría del interior, que tiene estos programas, ha ejecutado el 11,9% del dinero que tiene que ejecutar. Tiene que llegar al 100% en diciembre. O sea, claramente está mal ejecutado. ¿Le sobra plata? Claramente está mal ejecutado. O sea, lo que quiero explicarle, señor, señora, en su casa, es que se le da una plata, se dice le voy a aumentar el 2% de seguridad y después no se gasta o se gasta mal. Eso es lo que quiero decirle. Respecto a Venezuela, no podemos relativizar Venezuela. No podemos relativizar Venezuela. Frente a lo que ocurre, frente a una democracia, frente a un orangután, frente a un tipo que viola sistemáticamente los derechos humanos, no se puede relativizar. O sea, lo que hicieron el bravo pueblo de Venezuela el día domingo, sábado, no sé qué día fue, sábado, es un derecho a la manifestación y yo, si uno hubiese estado resfriado, los habría ido a apoyar. Porque quizás no en primera fila, no sé, no tengo idea. Habría ido a apoyarlo porque me parece que esa marcha no dice que vengan más venezolanos, no dice ninguna de esas cosas. No dicen que vengan más criminales. Ahí hay gente común y corriente que se siente expatriada, como 7 millones de venezolanos en el mundo, 700 mil en Chile, que se siente expatriada y que, por lo tanto, esa es una manifestación por la democracia. No es la única. En Madrid hubo una, en Buenos Aires hubo otra. Entonces, en todo el mundo, entonces, por favor, venir a decir que se ocupa políticamente... Pepe Toro, Pepe Toro, Pepe Toro. Cortito, yo creo que la ley de robo de madera, ley Nain, ley de usurpaciones, toda aprobada en este gobierno, en conjunto con la oposición, han permitido... La Nain, sabemos cómo fue, Pepe. En este gobierno, el Frente Amplio la iba a llevar al Tribunal Constitucional y el día antes se montara enero. Aprobada, muchachos, que termine, Pepe, que tengo que ir a las pymes. No, aprobada en este gobierno, con apoyo de la oposición, han permitido bajar la violencia rural en un 46%, en un 52% en la Araucanía, y una baja del 52% en los atentados incendiarios. Punto. Así funciona la ley y dan resultado. Punto, muchachos, punto, punto. Venezuela. En Venezuela, lo que ocurrió en Santiago, esa marcha, que al igual tiene un acto que se replica en todo el mundo, es un mínimo democrático para cualquier persona que cree en la democracia, que considera, como espero que los partidos de gobierno consideremos todos, que la dictadura de Venezuela viola los derechos humanos, y lo único que permite sacar al dictador es la presión internacional. Un minuto, Peugella, un minuto. Sí, lo que quería decirle, reforzando el punto de Gabriel, yo creo que es muy evidente que la subvención presupuestaria es un problema de gestión. Nosotros tenemos hoy día en Viña del Mar 800 mil millones de pesos asignados por el ministro Marcel, y se han gastado 80, y tiene a la gente sin casa, durmiendo en carpas. Son unos incompetentes, pónganse las pilas. 30 segundos, 30 segundos. Yo creo que es importante poner énfasis en la gestión. El gobierno del presidente Boric, el presidente Boric lo dijo al principio de año, que iba a poner énfasis en la gestión. Y es importante que eso sea real y que ocurra en todos los ministerios, porque realmente hace falta. Póngame la música nomás, teniente, nos empezamos a despedir. Lindo capítulo, el del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gran sintonía. Nos vemos mañana martes. Que estén muy bien, mi cariñoso. Saludos nuevamente a mi querida Pasita y a toda su familia. Que estén bien, nos vemos mañana. Ah, me queda todavía. Ah, agradecer a los 400 mil 373 suscriptores que tenemos. Estamos en Trending Top y a los que se empiezan a sumar ahora. Búscame el que se hizo 400 mil, que estamos debiendo un premio. Ya, nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Chau.